Agilidad mental a la hora de improvisar los versos, estamos en La Marrillada, Cangrejito, fiesta de Alexis Rivera, la salida es buena para escuchar el canto de la Barbie y de la poesía, Noris González. Esto es trampa, le tocaba iniciar a él, o fue por ser caballero. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, mañana, por la mañanita, por la madrugada, y la muchachita no me ha contestado nada. Ha empezado la pelea en el preciso lugar, yo no le puedo aguantar, arriesguese pa' que vea, porque yo tengo la idea, yo tengo el pecho clarito, estamos en el cangrejito, porque mi sueño no trunco, o yo arrastro a su bebe junco, o ya cae en el calabacito. Hay ratos que te escuché, hay ratos que te escuché, yo soy un hombre ligero, váyase a limpiar potrero, que pa' eso es que sirve usted. Al derecho, al revés, para cantar yo nací, muchas millas recorrí, mi memoria no rehúsa, si te quitas esa blusa, me dejo ganar de ti. ¡Suscríbete al canal! Yo me doy a respetar, yo me doy a respetar, y yo como el desayuno, y lo agarro a uno a uno, ninguno me va a aguantar. En el arte de cantar, yo canto con mi saber, yo me doy en defender, y el verso que es de mi agrado, y ha quedado demostrado, las mujeres al poder. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa, compañero? Porque yo corto el potrero, y le tiro el monte encima. Repado, en esta tarima, sigo siendo el favorito, de esta dama el paposito. Yo quiero que se me aplome, no en rima se desplome, en el pueblo el guayabito. En frases improvisadas, en frases improvisadas, mi mente va al más allá, pensé que cantabas más, y veo que no sabes nada. Tu memoria está cansada, tu memoria está cansada, algo te doy a entender, ahora voy a proceder. Yo tengo prestigio y nombre, y pa' que me gane un hombre, que me gane una mujer. Yo me lleno de reproche, yo me lleno de reproche, soy la Barbie y la poesía. A ti te agarro de día, y a ti te agarro de noche. Yo me lo llevo en el coche, en mi diario proceder, y así les doy a entender, soy mujer trans serena, y deben de darle pena, que hoy lo acabó una mujer. Y deben de darle pena, que hoy lo acabó una mujer. Y escúcheme caña seña, lo que en rima le diré, porque usted me hace el café, y usted me busca la leña. Soy el muchacho que sueña, pues cumplo con mis funciones, yo tengo las condiciones, porque misa de semana, no es ninguno el que me gana, por décimas y acordeones. Se acaba la cantadera, la gente quiere bailar, y música escuchar, desde frontera a frontera. Algo decirles quisiera, algo decirles quisiera, puedo decir con esmero, yo soy un hombre ligero. Yo les deseo buena suerte, démosle un aplauso fuerte, hoy para mis compañeros. Que mi oficio es la cocina, que mi oficio es la cocina, ya me manda a cocinar, ya le voy a cortar, que eso grande me fascina. Sigo siendo campesina, si allá en el campo me crié, yo se prepara un café, y también con un cuarco frito, si te descuido un poquito, también lo cocina usted. Y esto se lo digo aquí, y si en algo le ofendí, me disculpa por favor, ya termina mi labor, yo soy bueno y lo repito, entre salomas y grito, gracias público querido, me voy muy agradecido, del pueblo del Guayabito. Y señor Mori González, el vi Javier Soliza, Agustín Sombrero de Junco Rodríguez. Hoy envíale el saludo al transporte nuestro, el mocho 507, Javier Peronado, gracias compadre. A la hospitalidad por acá, ¿cómo no? José Alonso Carlos García, no hay tiempo para más. Gracias a todos nuestros seguidores y amigos, gracias a Leite Rivera, por tomarnos en cuenta. Si estamos disponibles el próximo año, volvemos, vamos, con mucha más fuerza. Gracias. Que Dios me lo bendiga a todos, esperamos que vayan disfrutando la tarde de cantadera. La nombre de Nori González, de Agustín Sombrero, de Junco Rodríguez, de Javier, de Elvi Javier Soliz, de José por acá, Alonso, de igual forma también del amigo Carlos García, un amigo y servidor Roberto.